... Grupos de Albaida, Valencia y Almusafes... ...fueron los ganadores del Festival de la Canción Vocacional... ...que se celebró en el Seminario Mayor en Moncá. El primer premio en la categoría de niños... ...fue para la canción Siguele... ...del Grupo de Primera Comunión de Albaida. En la categoría de jóvenes, cuerda y viento... ...la ganadora fue la canción No temas, sígueme... ...del coro de jóvenes de la Parroquia de San Miguel... ...y San Sebastián de Valencia. Y en la categoría de Instrumentación Libre... ...el primer premio fue para la canción Ven y sígueme... ...del grupo Corchoves-Amberto Meudal Musafes. 29 grupos fueron los que participaron... ...en esta edición del Festival... ...organizado por el Centro de Orientación Vocacional... ...Juan Pablo II de Valencia. El Cardenal Antonio Cañizares presidió la Eucaristía del Festival... ...en la que animó a los jóvenes a seguir a Cristo... ...y a encontrar en él el amor, la vida y la libertad. Síguele si quieres encontrar el amor. Si quieres encontrar la vida. Si quieres ser verdaderamente libre. Si quieres instaurar la paz. Cristo es la paz. Su saludo es paz a vosotros, porque Él es la paz. Él ha reconciliado a todos los hombres. Los ha reconciliado con Dios. Ha traído el perdón. Ha traído la salvación. En Él está la salvación. En Él está la vida, verdaderamente. Durante toda la jornada se realizaron actividades y talleres para las familias. Además, el Santísimo permaneció expuesto en los jardines... ...para quien quisiera mantener un momento de oración. Un festival que cada año reúne a miles de personas... ...entre niños, jóvenes, padres y familias... ...y en el que además se dio a conocer... ...la cadena de oración por las vocaciones. Pedite, sígueme, sígueme. Pedite, sígueme, ven y sígueme. Pedite, sígueme, sígueme. Pedite, 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 sígueme. Gracias.